La última noche que pasé contigo, debo olvidarla pero no he podido, de aquellos momentos en que fuiste mía, debo devorarla de mi ser. La última noche que pasé contigo, debo olvidarla pero no he podido, de aquellos momentos en que fuiste mía, debo devorarla de mi ser. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste, aquella noche, como recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo, debo olvidarla pero no he podido, de aquellos momentos en que fuiste mía, debo devorarla de mi ser. La última noche que pasé contigo, debo olvidarla pero no he podido, de aquellos momentos en que fuiste mía, debo devorarla de mi ser. Porque te fuiste, aquella noche, porque te fuiste sin regresar. Y me dejaste, aquella noche, como recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo, debo olvidarla pero no he podido, de aquellos momentos en que fuiste mía, debo devorarla de mi ser. La última noche que pasé contigo, debo olvidarla pero no he podido, de aquellos momentos en que fuiste mía, debo devorarla de mi ser. Debo devorarla de mi ser, debo devorarla de mi ser.